Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena Escobedo, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, mi línea de investigación está dedicada específicamente al ahorro y uso eficiente de energía a través de indicadores energéticos, programas de ahorro de energía. Soy ingeniero mecánico electricista, tengo una maestría en Energía y un doctorado en Arquitectura en el área de Tecnología. Como saben, la eficiencia energética es uno de los vectores más importantes para poder cumplir con nuestros compromisos a nivel internacional para poder mitigar los gases de efecto invernadero. Los espero el próximo miércoles en una charla que será dedicada a los programas de eficiencia energética que hemos estado desarrollando en Ciudad Universitaria.